Venga, amigo, Merchan, ¿qué pasó? A ver. No, estoy esperando. ¿Estás esperando? ¿Estás esperando a que empecemos después, la verdad? La batiseñal, ¿o qué? Simón. El trancado. ¿No te da así como que el pánico escénico? No, güey. Como si nada. Son poquitas. Como alguien bien machote, que oye, puro ladrido, güey. Va a estar así. No te intimida nada, güey. Ni tú. O sea, nadie, güey, no es un simón. ¿Qué tranza, banda? Nosotros somos Volúmenes Sordos. Yo soy Alex Mosch y mi compañero... Güey, ya sabes, Michael Draven, amigo. ¿Cómo estás el pinche día de hoy, güey? Ya, la neta, ya me siento medio pedón, güey. La neta, te voy a ser bien sincero. ¿Por qué, güey? ¿Ahora por qué, güey? Porque me acabo de echar una chela cero, güey. O sea, una que no tiene alcohol, güey. Sí me puso en toda la puta madre, güey. ¿Y si te dio en tu madre? Sí, güey. No, mames, güey. Son las que más pegan. Sí, güey, la neta. La neta, sí, cabrón. No, pero pues hoy sí venimos bien pinches perreadores, güey. La neta, güey. Tú dime qué pedo, güey. No, mames, venimos hasta el suelo, güey. Al huevo, güey. Y venimos a hablar del concierto de Wisin y Yandel. ¡Woo! 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 Y nada más, mejor contado por el que puta ama a Wisin y Yandel, güey. Por el exponente, güey. Por el exponente número uno de Wisin y Yandel, chingados. Todo en backstage. Nos va a enseñar su foto con ellos así. Sí. Con los lentes oscuros. Dándole besito en su pelona, güey. ¿Del quién? Del Wisin, ¿no? Del Wisin. Yo creo que los dos. Uno y uno. Y después Ape, güey. Entonces, la querida banda, nosotros venimos a hablar de una banda súper chingona. Y tenemos un invitadaso que la neta dice ser fanático de nada más y nada menos que de Cannibal Cores. ¡A la madre! ¿Quiénes son esos bichos caníbales, güey? No, mames. Pues, tenemos aquí al mismísimo Fabián Merchan. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, güey? Que transita. Todo chido, todo chido. Aquí llegando a hablar de los que tocan en Tlane cada ocho días. De los que tocaban por 300 pesitos, güey, hace como 10 años. ¿200? No, güey. Panteón rococó, güey. Una vez más, güey. Pero bueno, yo creo que antes de todo ese pedo, güey, pregunta obligada, güey, que tengo que hacer, güey. Tú como buen metalero, güey, ¿qué piensas del Hell and Heaven? Híjole. Es que es una... Está bien dividida, mi opinión. Es muy buen cartel, en general, como para todos. Porque hay bandas bien legendarias acá. Y hasta abajo, así en letras chiquitas, hay unas bandas bien chidas que... Sí, güey. Ni las pelaron, güey. ¿Qué era lo que a mí me llamó la atención del cartel, güey? Fue que le dije a ese güey, sí topas que a Suicide Silence lo pusieron así como... Como una banda bien pechorrenta, güey. De los de abajo, güey. Y la verdad sí me sacó de pedo, dije. Y traspétalas. Letras mayúsculas. Rata blanca al lado, güey. Sí, güey. La verdad es que sí me sacó de pedo. Sí, sí, güey. De hecho, güey, tú me decías Born of Osiris, güey. Sí, Born of Osiris. Hay una banda bien interesante ahí que se llama Wild She Slips, que es la primera vez que van a venir, tengo entendido. Ajá. Y este... Pues duele, la neta, ver esas bandas hasta abajo, güey. No, mara. Deben de ser más pro. Pero bueno, no puedes competir con Kiss, güey. Sí. Y con su despedida, güey. Con su despedida, güey. Con la despedida de la despedida. Ah, pero no mames, yo sí quiero ir, güey. La neta es que yo sí quiero ir, pero... Pues ya hace rato yo tenía una charla muy chingona sobre el Hell and Heaven, güey, con mi amigo Merchan. Y la verdad es que él me comparte su experiencia, pero a mí me gustaría que se la compartieras al público, porque yo te preguntaba, oye, ¿qué onda? Pues yo quisiera ir, pero pues no sé si sea buena idea. Para empezar, el boleto, 3,200, güey. Por los tres días, güey. Pero dices, y luego, ¿qué pedo allá, güey? ¿Cómo sobrevivo, no? ¿Cuánto cuesta, güey? A ver, dime, dime. Mira, 3,200 dólares ahorita es buen precio. Sí, por los tres días. Yo, por ejemplo, en el primer nocte pagué 1,500 por una persona para ver Slipknot y las demás banditas que estuvo. El traslado no es tanto problema. Te puedes ir por una libre y llegas sin problemas al Pegasus, está al lado del aeropuerto. Pero si la comida y la bebida es la OPR. O sea, si me quisiera poner pedo, güey, ¿cómo cuánto? Pues, mejor ponte pedo afuera. Oye, pero después no hay el pedo de que te revisan y si vas ya medio flamas, así como de, sácate de la chingada. Bueno, nunca me he puesto pedo, pero banda que he entrado así mal viajada, no, no he visto broncas. Digo, porque yo últimamente que he ido a los estadios, yo soy fanático de ir al estadio, güey. A ver, perdí las cosas, güey. Arriba la máquina, por cierto. Esos 7-0 arriba. Ah, cállate, güey. Ah, estuvo chido, güey. Ah, ponte la goma, güey. Bueno, ese no es el tema, güey. Por decir, si tú te pones pedo antes de entrar al estadio y como que ya te huelen o si vas así como que ya maria, ¿dón? Si te echan para afuera, o sea, ya te dicen, no, no, ya no puedes entrar. Órale. Con boleto y la chingada, no, hazle como quieras, no puedes entrar. Bueno, pero es que estás hablando de que en el fucho, la neta, se han puesto pendejos. Sí, obviamente fue por el pedo, yo creo, de Querétaro. De Querétaro. Ajá, exactamente. Sí, en un concierto, es que es lo de siempre, siempre hay gente buena y gente mala en un talking, güey. En Wisin y Andel. Puede haber gente bien buen pedo, güey, y otra bien chocalosa. Igual, en la jefe, en todos los conciertos, hay siempre banda chocalosa. Sí, sí, sí. Y pues lamentablemente no la queremos aquí. Sí, pues. Entonces, no, no creo que haya tanto problema si entras. Oye, pero, pero, regresando a la pregunta del Michel, ¿cómo cuánto te puedes gastar? A ver, más o menos danos precios, danos precios para que la banda. O sea, todo el fin de semana ya redondo con comidas, viajes, todo. ¿Cuánto te cuesta la chela? Vamos a desmenuzarlo. Una chela entre 100, 130, 150, por mucho. O sea, y le estoy exagerando a lo mejor un poco. Tragos, pues, son bien caros. Ah, les voy a poner un ejemplo bien claro. Ajá, sí, sí. La última vez que tocó Foo Fighters, aquí, este, me eché un shot de Torres Diz, me costó 150 varos. No me duró ni para el ojo, la verdad. Entonces, más o menos tomando en cuenta esos precios, pues, sí te andas aventando por día. Jodido, jodido. Así eres muy borracho, yo creo que unos 2,000 varos por cabeza. ¿Verdad? Por día. Sí, o sea, y compras, la comida es buena, eh, a veces. Mmm, riquísima. Hubo una, este, vendiendo unas, unas, este, ¿cómo se llama? Chamorros de pavo. Estaban chidos, estaban ricos. Sí, ah, 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 sí, ah. Cabrón. Jodido, ex partidos a la... Y 100 varos, güey, cada uno, ¿no? No, pavo. Sí, está cañón. El último, Hell and Heaven, igual no estuvo tan, tan caro, digo, el Hell and Heaven, perdón, el Forced, no estuvo tan caro. Eh, creo que compramos, si no me equivoco, tres jochos como 100 varos, o sea, bueno, en comparación a una mala comida o algo, pues eso no es tanto. Oye, pero entonces sí, oye, pero tú sí eres un fanático de ir a conciertos, por lo que veo, entonces, puta, pinche varo, ahí se va, no, toda la pinche quincena, ahí se va. Sí, güey, todo lo que vendo, ahí se va, ¿no? Sí, tengo en la miseria a mi mujer. Ah, ya lo hice, pero creo que comparto. ¿No? Creo que comparto, este, pasión. Sí, siente que no estemos en la miseria mutuamente. Sí, güey, güey. Afortunadamente me voy con ella a varios toquines, no todos, porque pues no a todos les gusta la brutalidad que a veces manejo. Ah, güey, güey, ok. Pero pues sí me acompaño uno que otro toquín. Ah, güey. Sí, sí, lo chido, entonces pues es doble gasto. A mí me llamó la atención ahorita la pequeña charla que tuvimos antes de, güey, antes de ya adentrarnos a lo que nos truje chancha, güey. Esa, güey. Que me dijiste, yo te dije bien emocionado, no, güey, la neta yo voy por Pantera, güey, porque no mames, es una banda que a mí me gusta un chingo, güey, ¿no? Sí, 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 sí. Y que va a ser el reencuentro ahí, todo el feo. Y tú fue así de, no mames, yo por ellos no voy, güey. Yo si no me lo pierdo, si no me lo pierdo. Sácate de mi vista. A ver, platícame. Mira, yo igual en el Hell and Heaven que hubo el último, que fue el 2020, antes de que valiera madre toda la pandemia, estuvo Phil Anselmo. Yo a mí, personalmente, me emocionaba mucho el verlo, pero... Sí, 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 claro. Charros, es que es un güey bien de hueva, así, ya muy... Siempre había sido muy payasón, yo creo que tuvo un tema ahí de racismo alguna vez. Ajá. Y este, entonces, me estaba durmiendo, yo lo estaba viendo y fue así como, ah, no mames, este güey, qué huevo. O sea, la verdad, pues no. Pantera estaría chido, pero pues que revivan a los carnalitos, ¿no? Sí, sí, güey. Sí que lo revivan, que pues bueno, va a ser Zach Wilde quien los va a sustituir y es un súper mega guitarro. Sí, no, sí, güey. O sea, la verdad, mis respetos para ese cabrón, pero no, Pantera, pues no, son covers. Es como Sepultura, güey. Sepultura ya los vi también un par de veces. Sí, güey, si no están los hermanos Cabalera, no. Los Cabalera, ajá. Sí, vale malo. Sí, no, es una banda de covers con un negrote. Sí, sí, güey. No, no, otro pedo. No, no, no. Sí, sí, tienes mucha razón, güey. O sea, te emociona la idea, pero no te emociona la idea, puesto que, o sea, sientes tú que vas a ver lo mismo que viste la última vez. Ah, porque tocaba las rolas de Pantera. O sea, típico, ¿cómo se llama este güey, el de Caifanes, güey? El de Jaguares. No, 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 el guitarrista de Caifanes. Bueno, ese güey, el que se separó, güey. Ajá, sí. Cuando toca de soler. Este güey toca todo el set de Caifanes. Exactamente. Así es. No, man. Como que tiene los derechos. Alejandro Markovich, Alejandro Markovich. Alejandro Markovich. Ah, ahora entiendo, güey. Sí, no, pues la neta, no me emociona tanto. Pero, pues, tan siquiera el nombre de Traer Pantera, pues sabemos que son todas las rolas chidas. Pantera es una de las mejores bandas de la historia. Sí, sí, sí. Sí. Pero ya el concepto actual, no, no me agrada. La verdad, y no soy tru, ni nada de esas madres, pero, pues, no. Sí, yo creo que la banda que no ha visto a Phil Anselmo en vivo, no comparte a lo mejor la misma idea que tú. ¿Por qué? Porque ahorita tú que nos estabas comentando de, pues, es que ya vi a Phil Anselmo y la verdad toca canciones de Pantera. O sea, ¿cuál es el chiste de ver a Pantera? Sí, exacto. O sea, nada más es el nombre, a ver a Phil Anselmo solo hace dos, tres, cuatro años, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, ahí es donde se vuelve como que un lío para ti. Yo creo que todavía, a lo mejor, hasta con el Bataco, con Vinnie Paul vivo, a lo mejor hubiera sido una muy buena idea. Oye, esa parte de Vinnie Paul, güey, sí fue como que muy instantánea, porque no me lo esperaba. Fue eso reciente, y yo, qué pido. Nadie. Los hermanos About. Simón. Los dos, güey. Ya se unieron, ya están haciendo Pantera. Bueno, por ejemplo, de Pantera, lo que me gusta un chingo, precisamente es lo de, no sé la manera en la que está microfoneado la batería de Vinnie Paul. Pero es de las baterías que más me gusta del metal, precisamente cómo va a estar, güey. Y también, tienes toda la razón, güey, en decir de que no mames. Y el baterista, el que va a estar ahí, la verdad, ni yo, personalmente, no sé quién es, güey. No, no me acuerdo. No, güey. No sé quién es, güey. Ah, es el, es este, es el de Antrax, güey. Ah, ok. Es el baterista de Antrax, güey. Sí, el que va a estar ahí con ellos. O sea, tienen buena alineación. Sí, es bueno. No hay duda, güey. Sí, pero, digo, es que ya el nombre de decir Pantera es de que van a tocar puro Pantera. O sea, es de que van a vender un chingo, pero, o sea, tiene toda la razón, güey, a los que, por ejemplo, como yo, que no hemos visto a Filance en buen vivo, güey, pues traemos esa expectativa de, na mames, es Pantera, güey. Sí, güey, porque no se ha muerto el vocalista original. Sí, suena cruel, pero no se ha muerto. Chale. No mames, como nadie toma en cuenta al bajista, güey. Qué poca madre. Al Rex. Al Rex, güey. Es que es el que no se escucha. Y literalmente no se escucha, güey, casi, güey. No manches. Bueno, ahí a mi compa me podrá sacar de esa duda de por qué no se escucha o por qué. No, bueno, es que, por ejemplo, en cuestión de Pantera, güey, pues es que Rex, la neta, sí hace muchas líneas que son de guitarra, güey. Entonces, al momento de que Dimbak las toca, güey, se pierde. Se opaca. Se opaca. Se opaca, güey, se pierde. Y la acompaña. O sea, que vale madre si está el bajo o no, güey. Sí, no. Nada más en la única que yo así como que disfruto un chingo el bajo es en el principio de Revolution is my name, güey. Se oye un bajo bien pasado de verga, pero nada más, güey. No, güey. Ajá. Verga. Pero bueno, dejamos a un lado a Pantera, porque no venimos. Ah, pinche Pantera ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Además, güey, si no voy ese día, ya, como dice, como dice. Ya, la verga, güey. De todos modos, yo creo que ya van a hacer gira cada 15 días, güey, a huevo, güey. Sí, güey. Van a llegar aquí, güey. Todos modos, güey. Es como, como épica, ya van a pagar para ir a la empachuca. Ah, sí, güey. Es cierto, güey. Y hasta acá se dicen aquí, güey. No mames, güey. Te pasas de mierda. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que nos cruje, al canibal, güey. Vámonos. El canibaloso, ¿no? El canibal. Oye, güey, me decías tú, más bien me comentabas que has ido a verlos seis veces. Seis veces. Qué pido, güey. Las mejores seis veces de mi vida. Pero me imagino yo que tú debes de tener como que tu favorito, ¿no? El que has ido desde mi favorito. Sí, sí, güey. Ay, me quedo con este pinche concierto del canibal, güey. Yo creo que el de Night of the Living Dead fue épico. Fíjate que ese y muy, muy chistosamente el que vinieron con The Agonist también estuvo muy bueno. Hubo, inclusive, estaban en el José Cuervo, en el extinto José Cuervo. Me persinó. Había dos slums. Y al final, casi las últimas cuatro horas dejó este güey. Sí, pues, únalo, no manches. Y se hizo un, pero. No, cañón. No. Cañón, cañón. Sí, fue un desmadre así muy cabrón en el José Cuervo. Estuvo muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad, estuvo muy chido. Y, pues, sí. Seis veces. No mames. Seis veces. No mames. Dos en el circo violador. Y yo nada más los he ido a ver dos veces, güey. Y este güey. Y al chile ni los he visto. Y al chile ni los he visto. Y cuando los iba a ver, vale, güey. El chile ni sé quiénes son. ¿Quién es Cannibal Corp? ¿Es una película? Es de Rob Zombie, güey. Es de Rob Zombie. Ay, otro güey que no manches. Oye, pero, este. Alguna. ¿Has tenido? Yo me acuerdo de una anécdota, güey, contigo, güey. Yendo a ver a Cannibal Corp. No sé. Corrígeme. A lo mejor si estoy equivocado. Yo he ido también igual a varios conciertos. Pero me acuerdo de un Fabián. Estando atrás de mí. Y yo sin conocerlo. Ah, no es Cannibal. No fue Cannibal. Fue en otro. Sí fue Wisin y Yandel. Vamos a poner que fue Cannibal, güey. Ok. Entonces, me acuerdo de ese Fabián atrás de mí. Oye, güey. No, pues ya. No, no. Chido. Está chido, güey. Y ya empezamos aquí a contorrear, güey. Bien chingón. Y yo, no, pues. Buen pedo, güey. Buen pedo el Fabián. No, pues chido, chido. No, pues terminó el pinche concierto del Cannibal. Ni nos topábamos. No, ni nos topábamos. Ni nos nada, 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 nada. Te voy a corregir. Fue la primera vez de Suicide Silence. Fue el de Suicide. Entonces, ahí es donde yo lo confundí, güey. Sí, fue la primera vez. Y entonces, güey, que me lo topo en la escuela, güey. Y dije, güey, ¿qué haces aquí, güey? Neta. Yo dije, ¿qué haces aquí? Tú eres el que estaba en el toquino. Sí, güey, es cierto, güey. Pero estuvo bien cagado, güey. O sea, yo ya lo había conocido de un año antes. Más o menos. Un año antes de que él entrara a la escuela donde estudiamos, la prepa. Él estaba y yo dije, huevos. Qué pedo, güey. Picho multidiverso. Bien cabrón. Estuvo bien cabrón, güey. El mundo es bien chiquito. El mundo es bien chiquito, güey. Sí, y es que ese de Suicide Silence, pues como fue la primera vez, fue igual un desastre. Toda la banda viene aplastada en el extinto José Cuervo. Y venías con otro, güey. Cada quien con su pareja. Y estaban protegiéndolo, pero así como cañón, güey. O sea, con un Thor bien cabrón. Entonces, yo venía con mi compa Iván y le decimos así, pues vamos a hacerle tantito espacio para que los proteja, ¿no? Y ya les dijimos, pues hazte tantito para acá. Y ahí empezamos a cotorrear. Y pues así como lo dice, ¿no? Y un día después ya, no mames. Y ya después nos lanzamos a puros conciertos. Sí, mames. De concierto en concierto. De concierto en concierto. No mames, ¿sí vieron a Mitch Looker, güey? Dos veces, yo lo vi dos veces. No mames, ¿y cómo es esa experiencia? Platíquenme. No, güey. Los dos cuillas. Nada más, no sé por qué se mató, vale madre. Antes de que se hiciera pomada. Antes de que quisiera ser Ghost Rider, güey. Sí, güey. Es un cañón. Gacho, no mames. Que me perdón el Mitch. Se le extraña, se le extraña. No, perdón, güey. Ah, perdón. El Mitch. Se le extraña porque Suicide Silence ya no es lo mismo. Sí, de hecho, en ese primero de Suicide Silence vino con Billy the Kid, güey. Ah, sí, güey. No, güey. Ahí es donde conocí Billy the Kid al 100% en sí, güey. Sí, yo también. Pero sí, güey. Estuvo otra banda que se llama Después del Odio. O se llamaba, no sé, puta, eran las bandas mexicanas favoritas. Después del Odio. Esa también está muy buena. Tocaban bien chido. Pero sí, este, pero a ver, cuéntanos, güey, ¿qué experiencias has tenido viendo al Cannibal? ¿O qué sabor de boca? ¿O por qué te late tanto ese pichu Cannibal? O sea, ¿qué banda pichurrienta, güey? Ah, se va, mongue. Déjame mordir la lengua, güey. Siempre pienso lo mismo, como, ¿por qué los vuelvo a ver si tocan lo mismo, güey? No sé, güey. Ah, no te preocupes. Compra mi boleto y se va a tocar lo mismo, güey. Yo estoy igual con Iron Maiden, güey. ¿Te entiendo? Sí, güey. Sí, es que cuando una banda, pues, ahora sí que la traes dentro, güey, sin albur, pues, la neta, las puedes ver las veces que quieras. Mientras estén vivos, güey, porque vuelvo a tocar el tema de Foo Fighters, güey. Jamás pensé que me dieran ganas de verlos y los vi y después fallece, güey. Y, pues, me quedo con esa experiencia de, pues, no me voy a perder nada. Es por eso que voy a tantos conciertos. Esa es la realidad, ¿no? No, le digo chido. Porque sí, este, tú no sabes cuándo... Sí, le digo cuándo ya va a ver el mal. Sí, cuando reúnen a Pantera. Yo tengo... Fíjate que yo tengo una anécdota bien cagada, güey. Bueno, no sé si sea cagada, güey, o una anécdota muy chida, güey. Porque haz de cuenta que yo en mis antiguos tiempos, cuando tocaba, güey, me acuerdo que me juntaba con mi bandita de los que tocan metal y todo eso. Había una banda en mi barrio que se llamaban los Serial Killers, güey. Ok. Pero machín, ¿no? De esos de... Que estaban en su auge, ¿no? En ese momento. Entonces, había un bajista... Había el que era el bajista. Este, Wachimingo. Ahorita, si me estás viendo Wachimingo, ahí te voy a etiquetar chingón. Para que veas que todavía me acuerdo de ti. Agarra y, este... Y fue ese de The Night of Living Dead, güey. Con Cannibal Corpse, güey. Chulada. Me acuerdo que estaba tan desatado yo. Traía tanta euforia, güey. No sé. No sé qué me dieron, güey. Que lo besé. No, no. No, no, no. No fue así, güey. De hecho, el hijo que tienes mío, dice. Salió medio morenito, güey. Porque él es un muerito, güey. Nada, es cierto. Y lo topo, güey. Yo tampoco sé quién eres, pero... Mis respetos, carnal. Bueno. Ese día estaba tan chingón el Mosh y todo eso. Que me acuerdo que me aviento y empiezo a surfear, güey. De esos de que te avientas, el clásico del metalero, ¿no? De que te avientas hacia el público. Y es el surfing, ¿no? Que te pasan por arriba. Ajá. Me acuerdo que estaba tan chido el ambiente. Que agarran y los güeyes se estaban poniendo así como que de a cucharita para que... ¡Ah, vas, cámara! Para que se subieran encima del público. Y me acuerdo que yo ya andaba bien desatado. Y que me ponen y... ¡Fuay! Y que me aviento al público. Y me acuerdo que, este... Pues vi a mi compa al guachimingo y que... Y me acuerdo que le hice así... ¡Pah! Y ya, pero... Pues yo ni me acuerdo que le haya dicho nada o que le haya hecho algo. Entonces, a los días siguientes me dice... ¡No mames, güey! Te vi... Te vi como volaste, güey. Yo... ¡Ah, no mames! Y era yo, güey. Entonces, yo me quedé así de... ¡Ah, no mames! ¡Qué bonito se siente, güey! Que te hayan reconocido, güey. Entre tanto bicho metalero, güey, ¿no? Que... ¡No mames, güey! Ahí saliendo volando, güey. Entonces, me acuerdo que... ¡Eras el que salió volando en tangas! ¡Ah, érales sin playera, güey! Pero sí, güey. O sea, son... Son experiencias muy chidas, güey. Que vives, güey. Que vives ahí, por decir en el... La primera vez que yo vi al Cannibal, güey, fue en el... No sé si se ha extinto. No, creo que todavía el Circo Volador, güey. Ah, sí, ahí activo. Y estuvo muy chido, güey. Y esa experiencia... No, mamá, nadie te la quita, güey. Sí, sí hubo bien chido, güey. Nadie te la quita, güey. Igual, este... Ese día tumbaron la barda de enfrente. La tumbaron, güey, sí, güey. Sí, me acuerdo que tumbaron la bardita. Pinches metaneros, bien pinches locos, güey. Están enfermos. Yo no sé por qué son metaneros. Padecen de sus facultades mentales, güey. Padecen de sus facultades mentales. Debería ser ver a Wisin y Andel. A la carol G. Pero, por ejemplo, güey, de Cannibal Corpse, güey, ¿cuál música es? Por ejemplo, ¿te gusta cuando estaba el güey este, que es el de Six Feet Under, güey? ¿Desde esos discos te gusta, güey? Sí, sí, la verdad. O sea, bueno, también no nací en el ochenta y tantos, ¿no? Soy del noventa y cuatro. Pero sí, este... Sí, de morrillo... Empiezas como a conocer, pues, las rolas, ¿no? Siempre todos empezamos con Metallica y todo eso. Cuando tope a Cannibal Corpse, me quedé así, güey, ¿qué es esto, no? Ajá, ajá. Miedo, güey, esta madre, güey, no manches. Y me empecé a perecinar y todo el pedo. Empecé a dormir con la luz prendida. Sí, no, manches. Ponía los longitudes de la tele, güey. Dormía temblando. Y, pues, sí, realmente, el Chris Barnes, el operado tres veces de la garganta, pues, sí, sí se veía chido. Sí se veía bastante bien. De hecho, pues, creo que es lo más icónico de Cannibal. Sí. Hasta el momento, todo lo que hizo ese güey, pues, es lo que más se oye, vaya de a ver. Y se sigue tocando, güey. Ajá, exactamente. Sigue siendo... Es que también es otro tema bien interesante. Pero, bueno, este... Cuando cambien a este güey, pues, también le da un punch bien chido. Este güey es bien teto también. Sí, güey. Es muy teto. Es muy buen pedo. Es muy teto, güey. Tiene el cuello del tamaño de mi pierna. O sea, cabrón, güey. No manches. Es que ese güey se hace cuello haciendo headband. Sí, güey. No manches. Yo creo que en un concierto de Cannibal Corp, jamás tienes calor, güey. Porque ese güey siempre está con el picho. Está aventando aquí el aire. Mucho tiempo, güey. Estás con el aire sin pedo, güey. Sin pedo. Sí, güey. Sí, güey. Está cañón. La verdad está muy cabrón. Sí, güey. Pero, pues, no. Sí, Chris Barnes es... Era muy bueno porque, pues, sí, el actualero es muy mamón. Six Feet Under no me gusta, la verdad. Ok. Pero, pues, sí, Cannibal en general, de principio a fin, es lo que me ha gustado. Siempre tienen esa brutalidad de ir muy rápido y de repente... Sí, sí, de hecho, güey. El penúltimo o el último disco, no me acuerdo, va más lento y es muy agresivo, güey. Entonces, es algo que pocas bandas hacen, güey. Era lo que yo le comentaba a este Alexis, güey. Que, pues, yo, bueno, yo dejé de escuchar Cannibal mucho tiempo, güey. Y de esas de que, pues, voy a poner lo que te pone Spotify en la carpeta de metal, güey. Sí, güey. No mames, güey. Que topo una del penúltimo disco, güey, que salió en 2017. No, ¿cómo se llama, güey? Sí, sí, sí. Pero hay una canción que se llama Code of Sledgeers, güey. No mames, güey. Y es así. Sí, güey. Sí. Yo me prendo bien, cabrón, con esa, güey. Sí, está muy chingona. Como, bueno, ya de que nos empezó a gustar el Dead Core y todo ese pedo, güey. Ese pinche intro se escucha como bien Dead Core, güey. Y ya después se pasa el Dead Metal bien pasado. Sí, güey, pasado de rosca. Sí, sí, güey. Esa canción está bien chingona. La vamos a dejar, ¿no? De hecho, la vamos a dejar. Sí, man, güey. Sí, está muy chido. Y aparte, no mames, güey. Lo que más me encanta de Cannibal Corpse, güey. Güey, Alex fucking Webster. Sí, güey. Güey, ¿qué me puedes decir de ese cabroncísimo? Ese viejito que he visto seis veces. Esos güeyes pueden cambiar de guitarros y de todo, pero Webster es Cannibal, güey. También. Sí, güey. Sí, está muy cañón. O sea, ese güey. Sí, tiene la greña todo el tiempo aquí, güey. Nada más así. Ah, sí, gracias. Pero está cabrón. A ver, cuéntanos, Michel. Michel es un gran bajista. Yo considero que es, aparte de que es mi amigo, yo lo considero que es un gran bajista y sabe tocar chingón, güey. Sí, güey. Hay que escucharlo. Pero este, no, sí, güey. Y este. Pero hace ratito le confesé algo, güey. No, güey, es que siempre, siempre, siempre quise sacarla de Hammer, güey. Ok. Pero la verdad es que el intro requiere mucho, mucho ensayo, güey. Y la verdad me daba hueva, güey. Nunca lo pude sacar, pero fue por hueva, güey. Pero es ese pinche como, ese resentimiento de que nunca lo saqué, güey. Así de, ah, vale verga, güey. Nada más por pinche huevón no lo pude sacar, güey. Pero es un intro bien pasado de verga en el bajo, güey. Y es la canción más cover era de ellos. Exactamente, güey. Sí, güey. Está muy mamona, güey. No, y el pinche, y el Webster se ve que es una persona bien sencilla. Le decía a este, a este Michel que, no, yo tengo fotos con él. ¿A poco? Sí, yo tengo fotos con el Webster. Yo tengo fotos. Y sin verlo seis veces, güey. Se me lo aplicó, güey. ¡Pum! También te vas afuera del foro, ¿no? Seis horas antes, güey. ¿Cómo, no? Te vas al aeropuerto dos días antes, güey, para cazar. Te vas a recibir los días. Sí, nice. Te eché trampa, güey. Güey, pero lejos de que Alex Webster, bueno, Alex Webster yo creo que sí es una parte muy icónica de Cannibal Corpse, güey. A pesar de que el Jorjito, güey, pues sea el vocal, ¿no? Porque en esa ocasión cuando yo tuve la oportunidad de estrechar su mano de poeta a poeta, güey. Y tomarnos una foto aquí y de invitarnos a echar una chela, güey. Pues la verdad es de que se vio bien amigable con todo el público porque bajó, se tomó fotos, esperó a que todos tuvieran su foto, güey, se fue. Y el Jorjito nunca bajó, güey. Y así de... ¿Qué pedo, güey? ¿What the fuck? Como cuando fuimos a diehard this murder, güey. Ah, no te pases, güey. Es que el güey estuvo bien cagado. Creo que ya te habías ido, güey, ahí cuando lo fuimos a ver. Pero el güey estaba, güey, quiero una foto con el baterista, quiero una foto con el baterista. Nada más, está bien chulo. Agarró y bajó, creo que bajó el guitarro, ¿no? El guitarro, el guitarro. Pues no mames, le pusieron una mesa, güey, pinche fila. Y el güey a toda madre te firmaba, güey, foto y todo el pedo y todo. Y pero ese güey, no, güey, es que yo quiero con el baterista, que no sé qué, que no sé qué. Y en una de esas, güey, ves que el escenario estaba así. Que lo ve, cabrón. Lo ve así que estaba como que desconectando, no sé qué mamada. Pero así, güey, la orilleta del escenario. No, güey, que corre el pinche Alexis. Un pincho mojo. No, que one photo, one photo, one photo. Y el güey así de later, later. Y se fue, güey, yo la le dije, nada, no me la va, güey. Sí, güey, me dio vistazos, güey. Y yo así de, le digo, güey, no creo que vaya a bajar, güey. Ya te abrió, güey, ya te abrió. Güey, no creo, güey. Es neta que no creo, güey. Se fue bien triste, güey. Sí, güey, es que sí quería, güey. Es que la neta era un gran baterista, güey. No, mada, güey, neta. Neta sí es un buen baterista. Bueno, me estabas comentando Ya no está, güey No, ya no, hay otro, güey Pero, o sea, no me he actualizado La verdad es que con ellos, pero no, ya no lo he visto No mames, el chaparrito flaquito Órale, güey Pero independientemente del Cannibal, ¿te gusta también el Deadcore y todo ese pedo, güey? Sí, es mi pro A ver, dime tú, tomo tres, güey ¿De bandas? Sí, de Deadcore, así, pero así Que digas esto, güey De Deadcore, mira, apúntalas No, va a quedar grabado aquí, güey Hay una banda muy buena que Ha estado creciendo mucho Se llama Brand of Sacrifice El vocal Es un rastudo Está muy cañón y todo el proyecto Que traen ellos está muy cabrón Muy, muy cañón Yo creo que Signs of the Swarm Que es este El que era el vocalista El CJ, el que era vocal de Lorna Shore Ajá También es muy buena banda ¿Y qué otro? Rayos, es que hay tantos Sí, hay un montón No debes de tener tu preferido, güey Que dices, esta la puedo escuchar su música En varias veces, no me aturde Yo creo que Whitechapel ¿Whitechapel? Ah, es bueno Tuve también la fortuna de ver el aniversario Que estuvieron acá en el También en el Extinto Foro Puebla Tocaron todo Ay, se me olvidó cómo se llama ese disco Donde, el This Is Exile Ajá Todo el disco lo tocaron de No Possession No, no, no Es una maravilla Maravilla En serio, ese güey lo tuve aquí O sea Phil Bossman, ¿no? Phil Bossman Phil Bossman De hecho, hay que confesar algo Por ese güey me hice mis ex Y ya se las quitó Ya está operando, güey Sí, ya se las quitó Sí, ya se las quitó Pero él fue mi inspiración para mí Oye, me sorprende Porque, o sea Whitechapel es buena banda O sea Sí es brutal Pero digo Yo he escuchado bandas Más brutales, güey Pero a lo mejor Sí te impacta más Esa banda Sí, es que me gusta Sí son como de mis bandas favoritas O sea, tengo como Mis bandas favoritas De cualquier género, ¿no? Ajá Como tal del trash Y te puedo decir Del metal car y bla, bla, bla Pero yo creo que del Dead Sí, esas tres me gustan ¿Y del Dead Metal Reggaeton? Whisin y Corpse Canibal Yandel Ah, no más Es mucho chido, güey Carol Corpse ¿Cómo se llama? El proyecto Columga Columga ¿Cómo se llama ese Columga? Está chido Columga Experience Sí, Columga Chido, güey Está chido Sí, güey Sí existen Sí, sí Existe, existe, güey Es que hay banda También esa parte De la cómica Con el Dead Core Y eso Está bien chida ¿Te acuerdas de las personas? Sí Ah, las personas Oye, ese es un buen tema, güey Las personas, güey Te la voy a pasar, güey Es una banda bien chingona, güey Mexicana, güey Ay, huevo Sí, son de Tijuana El Buen Arak Que, pues, no me debe ver Pero bueno Está muy chido Está muy chido ese pedo Pero yo creo que Ese vamos a preparar después, güey Está muy chido, güey Sí, sí estaba chido su proyecto Sí, papi Pero a ver, cuéntanos Más del Cannibal, güey Entonces Nos dices que Que te gusta más El Chris Barnes, güey No, no, no Me gusta más El Corpse Brinder El Jorjito Sí, sí, sí Es que el Chris Barnes Era más lento, ¿no? Su Su música es más lenta Más como que Él, su sonido No es tanto como Como el Jorjito Como que habla más rápido Sí, sí, sí Eso güey ladra Y el Chris Barnes Es como que Sí, como que tiene hueva Pero es Ahora, bueno Es el que dijiste Que operaron, ¿verdad, güey? El Chris Barnes No, no se escucha tan chido No, pero es porque Ya se escucha bien Fuerzada la garganta, güey Ajá Sí, sí, está operado Creo que tres veces Si no me equivoco No, mano Creo, no estoy seguro La verdad Pero no fueron seis Oye, pero Yo tengo aquí Yo tengo aquí Ahorita que me estaba acordando Ahorita que estamos hablando Del Chris Barnes, güey Güey, la película De Ice Ventura, güey Uuuu Ah, güey Me van a decir Me van a decir Que no, güey Está manche Está bien dicho Que pinche Jim Carrey Es fanático Del death metal Y del death metal Y del cambio alcoh Y del metal en general Yo creo que fue obra De ese güey, ¿no? De que dijo Sí, claro Metan al pinche Climbal ahí Sí, hay varias entrevistas Donde inclusive hasta Canta a los culturales El güey Está cantadísimo Pero está chido esa parte, güey La vamos a dejar aquí Para que se metan a ver Nuestros amigos metaleros Que no la han visto, güey Vamos a ver aquí Este video de Pitch Ace Ventura Sí, cuando está escapando Sí, cuando está escapando, güey Pero hasta empieza Sí Se retuerces Está cagadísimo Está bien Tiene esa parte, güey Está pasadísimo, güey Oigan Y otro pinche cameo ¿No hay otro cameo? ¿Ya hay? ¿Otro cameo de Con el Carnival Corpse? No, yo no conozco, güey Yo no conozco Yo la neta tampoco Yo conozco colaboraciones De este güey Como lo que dice, güey De la de No Remorse, güey De Metallica, güey No Remorse, güey ¿Sabes qué otra, güey? Con Suasai Silence Ah, no mames Sí, güey Ah, Simón ¿Cómo se llama esta? No, no me acuerdo ¿Cómo se llama? No me acordaba de eso, güey Bueno, ahorita yo me voy a acordar, güey Y si me acuerdo La pongo A huevo, güey Ahorita me acuerdo, güey Ahorita estoy seguro que me acuerdo Otras platiquen Y sus miles de bandas Y colaboraciones también Hay una banda muy buena Igual del Corpse Ingrinder Que hizo con el guitarrista De Killswitch Engage Y el baterista De Black Dahlia Morder No me acuerdo Cómo se llama Pero Es una bandota, güey Porque mezclan Lo que es Killswitch Engage Con sus voces Limpias De este carnal Que las hace Con Corpse Y es, puta, o sea La neta está bien chido Está bien potente Está bien potente A mí de lo que me dijiste Que ese güey El Jorjito es bien teto, güey Me acuerdo mucho De una entrevista Que le hicieron, güey Que era bien adicto A un videojuego, güey League of Legends, ¿no? No me acuerdo Cualgo, pero Está tatuado, güey Y que en uno de sus discos, güey En los agradecimientos, güey Le puso así de chinga A tu madre Al que es el equipo Con Caralito No mames Bien clavado, güey No, pues ese güey Solito dice que así, güey Que o sea que En ese momento Su vida era Carnival Corpse, güey Su familia Y jugar ese videojuego, güey Así es el cual, güey No mames Es cierto Sí, todo el tiempo Está cantando así, güey Como presumiendo Ajá, güey Porque lo tiene aquí Exactamente, güey Sí, es cierto, güey Ya, deja de buscar La pinche canción, güey Y la ponemos a cenar, güey No mames, güey No, sí Es importante Es para mí importante, güey Decirles Esa chulada de canción, güey Ese pinche crossover, güey Super mamalón, güey Acá para No mames Ahí se ve cuando ya Se te está pagando acá, güey La pinche compu, güey No mames De hecho, su tesis fue de eso Oye, estaría hecho Una tesis del Carnival Corpse Estaría bien buena ¿Cómo le pondrías, güey? A tu tesis, güey Si fuera de Carnival Corpse Seis Carnival ¿Cómo ser adicto A tu piel vaginal? ¿Cómo ser adicto A la Vagin Sky? ¿O cómo romperte Tu madre a martillazos? Bye Doctor Sánchez Jorjito Bye Doctor Sánchez Jorjito Oye, sí es cierto Sí estaría cabrón, güey Déjate de decir mamadas Hay un cameo Pero de canción Nada más No como tal de la banda ¿Cómo? Hay un cameo De canción Pero no como tal de la banda Ajá ¿Cómo? En la película de Netflix Que sale Will Smith Con orcos No me acuerdo ¿Cómo se llama? Con orcos Will Smith Ay, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero este En esa En esa Eh Película Ajá Dicen que los Los orcos Escuchan metal Y es música de orcos O sea, huevo Está muy cagada esa escena No Focus No, no es Focus Ah, no me acuerdo Pero bueno Es esa Y este Son policías Y acá Es una película De ciencia ficción No le estoy haciendo Promocional Ajá Este Pero ponen Hammer Smash Face Y dicen que es una De las mejores canciones De amor Ajá Sí Al huevo ¿Qué creen? Que ya me acordé ¿Cuál es la canción? No, no te acuerdas Te la buscaste No te hagas Güey Se llama Control Güey Y es de Suas Ice Islands Bueno, está en el disco Suas Ice Islands Y es con el Jorjito Güey De Cannibal Corpse Está muy chida La vamos a dejar Para que se metan Y se echen un clavado Está cabrona Está Uff Mamalona Pero a ver Y antes de que digas Otra cosa En ese toquín Yo tengo el recuerdo De que salió a cantar Corpse Ingrinder Con Sweet Ice Islands No es cierto Con The Black Dahlia Mordor Vestido de chagas No, no estaba vestido Pero hicieron Hizo Salió a cantar Con The Black Dahlia Mordor Hizo un Ahí un Pero salió Salió con botarga De chango No, güey Salió a cantar Normal Sí, normal Sí traigan su botarga De chango Los Dahlia Que también Descanse Yo me acuerdo Ahorita que estás Estás mencionando Esa parte Me estoy acordando De otra Que cuando Cuando estaba tocando Precisamente en ese The Night of Living Dead Estaba tocando Este The Black Dahlia Me acuerdo que un metalero Güey Se sube Se sube encima De otro De sus compas metaleros En sus hombros Metaleros Y le empieza Y le empieza a gritar Al de The Black Al de The Black Dahlia Con una playera De possesses De possesses Le empieza a decir Que él No rifaba Que le decía ¿Tú? No O sea que tú No eras metal Que tú no rifabas Y le decía tú Y se lamentaba Yo creo que lo castró Tanto al güey De The Black Dahlia Que le gritó En su idioma Inglés En su idioma metalero En su idioma metalero Inglés Le gritó Agárrate a ese cabrón No, sí le gritó No, no, es que Es que Es que Lo estaba traduciendo Lo estaba traduciendo Es que Ese es el problema Lo estaba traduciendo Le agarra y le grita Quien Me traiga la cabellera De ese cabrón Le voy a Lo voy a pasar Creo que a autografiar Y a darle Autógrafos Y tomarme foto Con ellos Pero quien me traiga La cabellera De ese cabrón No, pues que se arma El piche slum Bien cabrón Bueno, no Más bien el mosh Se armó el mosh Nomás un moshero Que agarra No sé cómo salieron Las patas Las patadas de mula Hasta arriba De los hombros De su amigo Metalero Y po Que lo vuela Pero lo noqueó Lo noqueó Literalmente Si le entregaron Su cabellera Esa experiencia Estuvo bien chida Y el guitarro Se bajó los pantalones Y le enseñó las nalgas Y de hecho Todavía lo pueden buscar Yo creo que en YouTube Y sí creo que sí sale el video Tal vez Creo que sí sale el video Nunca lo he buscado Y tú eres de los que se mete al mosh Acá todo el pedo Actualmente no Ya le das dista cabrón Pero antes sí Sí Fíjate que hay una imagen Muy chistosa Que dice que de los 10 a los 15 años Estás hasta enfrente De los 15 a los 20 Estás en el mosh Y a partir de los 20 Estás hasta 3 Estoy en esa etapa Ya no es lo mío Pero sí era Estar corriendo Estar pegando Estar brincando Y si te rejaban la madre Y te rejabas madres O relax Es que es tranquilo Todo ese pedo Es tranquilo No es que yo He visto unos mosh Es coreografía Es que hay de mosh a mosh Pero este Pues sí Hay niveles de mosh Sí Hay niveles de agresividad De agresividad De patadas A patadas Entonces Pues no Todo tranquilo Ah huevo Ya sabes La hermandad Sé que hay uno Y hay que levantarlo Exacto Oye pero antes de que Pasemos a otro tema ¿Cuál es tu top 3 De Cannibal Curves? ¿Cuáles son las 3 Que dirías? A ver Esta en primer lugar Esta en segundo Y en esta en tercero Para que la escuche Nuestra audiencia La que más me gusta Definitivamente Es Necro Sadistic Warning Ok De hecho esa tenía Una influencia en mí Porque era el nickname De mi Playstation 3 Ah Vamos a ver Y si te aceptaban Como a loro Sí wey De hecho estuvo muy cagado Porque ya estaba ocupado Wey Entonces le tuve que poner Un guión 1 Y este pinche violador De muero Oye y este pinche violador De muertos Simón Sí mi guión 1 Entonces ya había Un Necro Sadistic No Ok vamos a dejarla aquí Para que Es muy buena Creo que es de las mejores Roles la verdad Es del Kill Del Kill Este definitivamente Hammer Smashed Face Oh muy buena Que pues ya no cierran Con esa Hacen como que cierran Pero pues no cierran Ya no cierran No Y Yo creo que Pit of Zombies Pit of Zombies Oh muy buena Del God Obsessed ¿Mandere? God Obsessed ¿No? Viene en el disco God Obsessed Creo que sí Es que son un chingo No me sé todo Sí wey No Es lo que hablábamos Dice ese wey disco por mes Wey Es su calendario De hecho De hecho acaban de sacar uno De hecho mientras tú Mientras tú decías Pit of Zombies Ya estaban sacando Un nuevo disco Ya estaba el sencillo De Spotify wey Con video y todo Pero bueno Detrás de esta persona Súper ruda Súper canibalesca Pues wey Nos contabas que tienes Que tienes un Este Tienes un negocio Simón Un negocio acá Cuéntanos Cuéntanos Ya para cerrar Este lindo podcast Ahora sí que De toda la vida Siempre hemos estado Como Alrededor de los animales Es lo bueno De ser satánico Y trabajar con animales Que los puedes sacrificar No es de porca No es de porca De hecho De hecho vendo Barbacoa Y carnitas Bueno Hemos estado Siempre alrededor De animalitos Este De peces De peces Y roedores Perros Gatos Este Tenemos una tienda De mascotas Ah que bien Por metro La raza Cuando quieran Déjense caer Ahí estamos Ok vamos a dejar Todas sus cuentas De mi amigo Fabián Para que Quien quiera algo Pues chingón Pero que vendes ¿Pero que vendes A menudeo Mayoreo O como puede ser Podemos atender A mayoristas No nos especializamos En eso Somos más Para menudistas Ok Pero cualquier mayorista Déjese caer Y le damos buen precio Me comentabas ¿Es una marca propia O es No Somos distribuidores De varias marcas No quiero dar marcas Pero pues si somos varios Son varias marcas Las que manejamos Pero que Pero literalmente De todo De todo Si en general Ahora si que Lo que no tiene una marca La tiene la otra Ah ok O sea tu haces la labor De conseguir Probablemente Si no está en esa marca Tu puedes conseguir De la marca De otra marca Vaya Pero lo mismo Si exactamente Ah ok Si lo mejor siempre Por ejemplo El limpiador que tienes Pues es una de las marcas Que yo Distribuyo Es una de las marcas Que no manejo Entonces por favor Ya está descompuesta Mañana te espero Con una nueva De hecho ya vi que De hecho ya vi que Está descompuesto Le hace falta Su oleaje Ok Entonces vamos a dejar Las páginas Porque ya saben Si quieren comprar algo Si se quieren contactar con él Igual vamos a dejar Su teléfono Para que lo contacten Y si quieren algo De cualquier cosa De cualquier Animal De cualquier Perro Escollo Suéteres para víbora Suéteres No sé Si todo Oye hay unas botas No Unas botas Aquí de piel De cocodrilo No Lamentablemente Pero vendemos los cocodrilos Aún no los procesamos Aún no los procesamos bien Sin procesar No es cierto Aquí protegemos al animal Totalmente De hecho Está así el paréntesis Estamos dados de alta Antisemarnata Está buena Esa Bueno pues ya Para terminar Este lindo Y bonito podcast ¿Tienen algo que agregar Amigos? Una mentada de madre Alguien Alguien que les caiga A huevos Todo chido Es más chido Por la invitación Gracias a ti Les vamos a dejar Unas recomendaciones Eso De Y todo chido No wey Es que tú no sabes Que ahí está un concierto Que no está en YouTube Es como El 7 a 0 América también está ahí Si bueno Pues hacemos otra cosa De hecho está chido El resumen Sale compas Pues yo creo que Esto fue por todo Todo por este capítulo Esto fue por todo La pinche lengua Se me traba Sumamos y restamos también Esto fue todo amigos Ya saben Suscríbanse Denle like Si les gusta Pues compártanlo Si no les gusta Pues nos vale ¿No? Coméntenlo Eso nos serviría mucho Y pues ya saben Nosotros somos Volumen de Sordos Y nos vemos La próxima La próxima